Estud el Cortico La cosa pura se va a ir Se va de cojada Ay, mi tanda se va a ir Gracias, Cortico, muchísimas gracias Gracias, doctor Goloy Adelante, ingeniero Jorge Miranda Adelante, ingeniero Jorge Miranda Ahí está el gran amigo Jorge Miranda Hoy sí mostramos en el mercado de presencia hoy Ay, yo he sabido que no existen Yo quiero la mime Hoy yo te invito y conmigo al juez Adelante, ingeniero Jorge Miranda 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 Vamos, central Vamos, Jorge Adelante, ingeniero Jorge Miranda 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 Ajeza y supe se quepé, y no se pese y temé, de manera que jose. Ajo el sujado de la tele, ajeza y supe quité, si el corazón se llope, ajeza se prechó fe. Asociación de Crepes Línea 49 de la Limpeña. Se prepara Susan Sebastián, la comitiva de la línea 49 de la Limpeña. Línea 49 de la Limpeña. Aixe chaparro. Aixe Gabriel. Sí, chachaparro. Música ¡Adelante Mayra Hermosa! ¡Adelante Stub San Sebastián! ¡Gracias Línea 49, pista para Mayra Hermosa! ¡Stub San Sebastián, Mayra Hermosa! ¡Adelante Mayra! ¡Adelante Mayra Hermosa! ¡Adelante Mayra Hermosa! ¡Adelante Mayra Wolfgang! ¡Adelante Pérez! ¡Adelante Cumhurstava! ¡Stub San Sebastián de San Lorenzo! ¡Adelante Cueva Carlos B. ¡Adelante Cueva! ¡Gracias, María! ¡Gracias, San Sebastián! ¡Adelante, Rancho San Ramón! ¡Adelante, Oscar Cabrera! ¡Oscar Cabrera, Rancho San Ramón! Bloque de Jinetes y Amazonas, Departamento Central. ¡Adelante, Oscar Cabrera! ¡Adelante, Caballería! ¡Adelante, Caballería! ¡Adelante, San Juan de Cuacarán, Daniel Luque! ¡Adelante, Marquito Chávez! ¡Gracias, Capitán Rivero! ¡Adelante, Caballería San Juan de Cuacarán, Daniel Luque! ¡Marquito Chávez! ¡Gracias, Capitán Rivero! ¡Prua! ¡Digue! ¡Gracias, Capitán Rivero! ¡Prua! ¡Digue! ¡Digue! ¡Gracias, Capitán Rivero! ¡Adelante, Rancho Herrera! ¡Adelante, Alfredo Carrera! 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 Grande Capitán Ibero, Cuba Pista libre para San Fernando, Gustavito Leguizamón Adelante, Gustavito Leguizamón Río Salado Limpio Río Salado Limpio Adelante, Gustavo Leguizamón Río Salado Limpio En septiembre Repierta de Gustavo Leguizamón Adelante, Gustavo Leguizamón Adelante, Gustavo Leguizamón Adelante, Gustavo Leguizamón Sigue Adelante, Gustavo Leguizamón Adelante, Gustavo Leguizamón Adelante, Gustavo Leguizamón Se prepara el rincón de los amigos Estupendo los aleinos Dando los aleinos Madras Portillo Se prepara el rincón de los amigos Adelante, Gustavo Leguizamón Adelante, Gustavo Leguizamón Adelante, Gustavo Leguizamón Adelante, Gustavo Leguizamón Adelante, Rincón de Los Amigos ¡T Minneapolis! No me vuelvo a amar sin te coger la hermana No seas pues se quebran por a tu paz en mi Pero entera se ve a mano, me vete y correrá Y te duro en el soñar y de a mi corazón Ven a mi no ser a Ribello, mi ya se desampará Ay, con mi dejas morir por el cabajo y se amó Porque mi no ser a esa nora ya se preciaba Ay, con mi dejas morir por el cabajo y se desampará Ay, con mi dejas morir por el cabajo y se desampará Ay, con mi dejas morir por el cabajo y se desampará Rincón de los cabos Rincón de los cabos Guadalajó, Juan Colmán, Víctor Aguña, Griselda, Figueredo Rincón de los cabos Juan Colmán, Aníbal Párez Ayer pareí, pues que a su joven, a no su grande Ayer ué, ni vos podías dejar y seré mi boca No llegué a la noche, yo no hubiera nada, le iba a la sede Oye, la gente y cojé, caro, se te va a hacer Ayer pareí, pues que a su joven, se lloró conmigo Ayer conmigo, de ninguna esperanza se me reviví Ayer, se te de causa coger a huite, a no hay niñoteca Ayer, a vejir, que a su joven, se te va a hacer Ayer, se te de causa coger a huite, a no hay niñoteca Ayer, a vejir, que a su joven, se te va a hacer Gracias, Rintón de los amigos Gracias, Waldo, muchísimas gracias, doctor Gracias, gracias, Balona Adelante, Granja San Pedro Adelante, aquí es Pedro Ávalo Adelante, San Pedro Y cantando paso la vida No sabes de qué arrastro a ser Ayer, te mi bien querida Que me atorveja el joven O igual En su encuentro y en su recuerdo de la joven De tu cariño, amigo, sediento, de lliva, a mí me pude ser Y me encuentro en mi recuerdo de poder De tu cariño, amigo, sediento, de lliva, a mí me pude ser Adelante, doctor Patrocidio Roas Adelante, doctor Ito Roas Un saludo a la respetadísima amazona Elisa Magarejo Con mucho aprecio Adelante, Asociación de Crepes de Amazonas, Sereco y Tepe Adelante, Asociación de Coitepe 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 Adelante, Ramón Fletes Adelante, Ramón Fletes Adelante, Ramón Fletes Adelante, Asociación de Coitepe Adelante, Asociación de Coitepe Adelante, Asociación de Coitepe Adelante, Héctor Sánchez Adelante, Héctor Sánchez Adelante, Asociación de Coitepe 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 ¡Vamos a la delegación de León, representando a Marcito Martínez! ¡Vamos a la delegación de León, representando a Marcito Martínez! ¡Vamos a la delegación de León, representando a Marcito Martínez! ¡Vamos a la delegación de León, representando a Marcito Martínez! ¡Vamos a la delegación de León, representando a Marcito Martínez! ¡Vamos a la delegación de León, representando a Marcito Martínez! ¡Vamos a la delegación de León, representando a Marcito Martínez! ¡Vamos a la delegación de León, representando a Marcito Martínez! ¡Vamos a la delegación de León, representando a Marcito Martínez! ¡Vamos a la delegación de León, representando a Marcito Martínez! ¡Vamos a la delegación de León, representando a Marcito Martínez! ¡Vamos a la delegación de León, representando a Marcito Martínez! ¡Vamos a la delegación de León, representando a Marcito Martínez! ¡Vamos a la delegación de León, representando a Manitito Martínez! ¡Vamos a la delegación de León, representando a Marcelino Martínez! Adelante familia Silva de Sacoña Adelante Oscar Silva Adelante Oscar Silva Adelante Esteban González Junior Adelante Esteban González Esteban González Junior Adelante Esteban González Junior Entre dos estoy concejado Se mi neve, amo, we uh A. diamé, a. hijau, a. hijau A. her. juega de corazón A. melere, corazón los rochas tiene otro y quiere Api Sala muñe Andele C. después la separación B.Y. zeiko C hijau a. se a desear porque el cirillo works p endeavor No se le va a encontrar, será pera mi amigo A grande gusta mío, un pez a la llave está Gracias familia Silva, gracias Esteban González Junior, gracias Esteban Adelante Jorge Cáceres, adelante Jorge Cáceres El jinete internacional Jorge Cáceres Adelante Elías Elías Chaparro, adelante Elías Chaparro, agua Elías. Elías Chaparro, adelante Elías Chaparro, adelante Elías Nacho El Díaz Chafarro Y de este Independiente ¡Vamos Díaz! Un abrazo grande amigo Héctor Ramírez Alisson Cantina Corriendo este gran evento Un abrazo amigo Pablo Ramírez De los Estados Unidos La Peina está Por el base de todo mundo La Peña y Coca se gustó La leña de año y dura Gracias Díaz Chafarro Muchísimas gracias Díaz Adelante Ganadera Taceral Adelante Justo Almeida Adelante Ganadera Tacuaral Salud para el avión Néstor Borra Adelante Ganadera ApacelaZDe fresca Tratatatatua Adelante Ganadera El Díaz Chafarro Adelante Ganadera Regonz VIP Adelante Ganadera Adelante Ganadera En Home Adelante Ganadera Adelante Ganadera Adelante Ganadera Adelante Ganadera Y de esteека Adelante Ganadera Empresar Kitetori Se prepara Los Pioneos Hintegueños Se preparas César Rubio Ortiz, para comitivas, pioneros y tagüeños. La madera etacolada, justa, almada y comitiva. 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 ¡Se prepara mi guinelo!